El Puerto Real Club de Fútbol juega una de sus primeras finales que tendrá que conseguir para salir del pozo del descenso de la división de honor. Los de la Villa viajan hasta Boyullos para enfrentarse al conjunto nubense. Los de Simón Carro viajarán con cuatro bajas por sanción y alguna que otra por lesión, lo que obligará al técnico a viajar con lo justo y tirar de los juveniles del Club Deportivo Lasalle. El encuentro se disputará el domingo a partir de las 12 de la mañana con el arbitraje del sevillano Luque Brito.